Estrella TV, The Unity Council y Wells Fargo te invitan al Festival del Día de los Muertos en Oakland. Domingo 2 de noviembre desde las 10 de la mañana en Fruitvale Transit Village en Oakland. Disfruta de música en vivo con los plebes Estilo Violento, Alquimia Musical, La Nueva Potencia, Magda Vásquez y su mariachi, Col 3 y Norteños de Corazón. Habrá rica comida, altares, artesanías, regalos y sorpresas para toda la familia. El Festival del Día de los Muertos es gratis, no faltes. Gracias por ver el video.